El candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, cuestionó la actitud del gobierno de no mostrar interés en buscar una solución a la actual crisis junto a los diversos sectores sociales y políticos y económicos del país, sino que por el contrario se han mantenido tomando medidas unilateralmente. Moreno manifestó que el gobierno ha mostrado resistencia a los llamados de Alianza País, entre los que se encuentra la realización de la prueba del COVID-19 de manera gratuita y masiva, aislando a los positivos en lugares adecuados y bajo atenciones necesarias. Precisó que si bien algunas medidas ejecutadas por el gobierno son acertadas, muchas otras rayan en la insuficiencia, por lo que reafirmó la necesidad de una estrategia pactada con toda la sociedad para enfrentar la actual crisis en la parte económica, social y en lo político.